hola que tal amigos bienvenidos yo soy Alex de la Luz 84 yo soy Iboniux y seguimos con un nuevo vídeo señores de mario 3d world en esta ocasión estamos haciendo lo que es este cubo rosa prisma no sé qué que se llama pegando fuerte en la casa del misterio ok Iboniux adelante estás en la casa del misterio hay una estrella verde en cada una de sus alas el objetivo es intentar conseguirlas todas ok tienes que meter ese cubo ok señores aquí hay que matar este por lo que veo fuck me hizo chiquito no lo matamos lástima no la podemos ver hacer salte salte lo volvamos a intentar es que no latino cuando lo estoy pegando a ver vamos a hacer una cosa Iboniux este a mira podemos ver el mapa no sabía pero bueno vamos a seguirle señores Iboniux sí pero sigue ahí a la derecha hacia arriba muy bien a la derecha 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 ahí está el prisma nuevamente ahora le prisma 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 ok vamos a hacerlo de nuevo vamos a intentarlo trate de matarlo tú también pues si yo lo intento matar me ux créeme yo intento matarlo también ok vamos a meternos agarra catito me jodió ok nos quedan cinco segundos de sobra muy bien vamos al otro Iboniux ponte las pilas ponte las pilas este perfecto perfecto no más le tienes que saltar encima vamos dos vamos dos estrellas vamos bien Iboniux perfecto 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 no no me digan si yo ya agarra gatito no te iba a dejar en ningun lado yo yo estaba agarrando a la estrella ok que tú no me dejas agarrarla ok listo muy bien Iboniux está muy fácil cuando eres el gatito Bien, listo Cinco, muy bien Excelente trabajo en equipo Perfecto Yo gané No Te odio Vamos a ese mundo Rosita Ok, aquí ya 42 42 estrellas Excelente Y bueno chavos, estamos muy contentos Porque hemos visto Que han apoyado bastante Esta serie, creo que es una serie Que les ha gustado bastante A nosotros nos gusta Jugarla, nos gusta de verdad Ver que anda Mira, soy 2 No sé Pero somos 2 Ya no te necesito Ya tengo otro Tengo un gemelito No Yo también quiero hacer 2 Ah ¿No se puede? Hola ¿Qué haces? Vámonos Mira, hay otra cereza La cereza te hace doble Solo dale Solo dale Ahí está, mira Agárrala Ahí está Ahí está la cereza Ya eres doble Agarra una Bien Ya tenemos una estrella Ya la agarré yo Esos son mil puntos Para mí Ve ¿Por qué me pegas? ¿Por qué hizo eso? Yo no dije Ya está muy lejos de mí Como me junto Pégate hacia la derecha Hasta la barda Ahí, ahí, ahí ¿Ya viste? Ya Ah, se quedó allá Estúpida Listo Ok Vamos a subirnos A ver, ¿qué pasa? No hay nada Y Se resbala Bueno, vamos a meternos Somos 4 Bien Muertos 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 La agarraste tú Deja de agarrar a mis estrellas Espera Ya ¿Para qué te metiste? ¿Por qué se salió? ¿Qué pedo con mi gata? ¿De cuál? Yo la agarré Dos mil puntos Si agarra otra ¿Me hago 4? Ya Sí, mira Ay, no manches Tú lo agarraste Y tú soy 3 Ay, me hago bolas Ok Ay, ese yo No, demonios Ya la agarré Agarraste tú Perfecto, demonios Eres la estrella de este video Sin duda Ahí está Ok No ¿Por qué no te deciden Para dónde vas? Allá, allá, allá Perfecto La agarré yo No, fue yo Yo la agarré Mis muñequitas Ya se les es todas Ok Ya soy Gatito Otra vez Ahí hay un malo Ahí hay un malo Aguas Pégale, venidos Pégale Ya le pegué Perfecto Hay unas cosas acá A la izquierda y derecha Acá nos metemos Perdí una ¿Por qué te metiste al tubo? Había unas cosas A la izquierda y a la derecha Yo solo tengo dos No te metiste Te dije que ¿Por qué no me hiciste caso? Ay Aquí hice cuatro Pero no importaba Era acá Que teníamos que ir Pero de todas maneras Pero lo hicimos Conseguimos las tres estrellas Y el sello ¿Y qué había entonces? Puro desperdicio de tiempo Nada más Este juego nos ha hecho Como que ¿Dudar? No, no dudar Sino que Ocupamos todo el tiempo O sea Ya a veces Cuando vencimos al Bowser Lo acabamos justititito ¡Woohoo! ¡Vale! ¡No se vale! Yo hice más cosas No es cierto Te odio Ah, ya vamos por el Bueno, bueno Saboranchero Ya vamos por el Bowser Es increíble, chavos Es increíble Híjole Bueno Vamos aventándolo A ver si lo podemos hacer Y bueno Vamos a darle Vamos a rescatar A la segunda hada Asalto al batallón De tanques Bien bala Uy ¡Woohoo! Allá vamos Echando humo Ok, ok Ay, güey Ah, mira Aquí se... Nos estamos yendo Ok, ok Salta ahí, Moniux ¿A dónde? Me estoy matando Me estoy matando ¿Dónde estás? Creo que me morí Ya me morí Ah, me quitaron y este Y no sé cómo Quitar eso Ah, demonios, demonios Creo que ya me morí Ah, me convirtí en un cañón ¿Cómo? No sé ni cómo Pero ahí está Ahí está Perfecto, agarré la estrella No sé cómo Ah, chingado Estoy chiquita Saca al biche gato Ahí está Es que no sé sacarlo Ok, ok Ok, ya me quitaron Uy, ¿a mí por qué? Oye, déjame agarrar algo No seas malo Se trata de hacerlo Agarré esas Yo quiero estrellas No, monedas En serio ¿Me agarraste? No No lo agarré No lo agarré Demonios Sí ¿Cómo no matas? Ah, que tú tienes Bon Pues sí, Bon Ah, madre Ah, me quedo Me quedo Uy Espérate, espérate Espérate Aquí Aquí sin duda Había que romper ¿Con qué? A ver Ahí agarra gatito Y rompele Fuegale Dije rompele, Ibonios ¿Cómo le rompo? No se puede Córrele hacia él Y salta Y te avientas Con el que Así ¿Cómo es que me aviento? Ibonios ¿Con qué botón? Con el que te agachas ¿Va a ser? Sí Pero cuando pasas corriendo Ay ¿Cómo es? Está yendo el tiempo Eso no se puede hacer nada Ok, bueno, vámonos Tú estás loco Ahí debería estar La otra estrella Seguro No Sí Porque aquí ya es el Bowser O el Lumonia este Fue las cajas Que me agarraste No, Ibonios Ay, ya me morí Cuéanle a la cabeza Bien, ya Ibonios le pegó Ibonios le pegó Ya me mataron Pero ahí vas a salir otra vez Ay, demonios Bien Segundo golpe Segundo golpe Cuidado Ibonios Cuidado Estúpido Me persigue a mí Métalo Bien Listo Derrotado Derrotado El gordo este Muere, gordo No te metas Cuidado Perfecto Ahora sí, métete ¡Woohoo! Hay un tiempo ahí Y me lleva Ibonios Cargando Claro Soy una caballera ¿Qué caballero hacer? Ahí está la nuevadita Muy bien Este estuvo más fácil Este estuvo más fácil Sí ¿No está por acá La otra estrella que faltó? No No, Ibonios Ay ¿Ya acabé? ¡Oye! Tardaste mucho Estaba subiendo Pasas Yo terminé el nivel Yo, 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 yo Lo único que nos faltó fue el sello, señores Y la estrella No manches Tú no me dejabas agarrar nada Te dije yo Déjame agarrar algo Ay Dios mío Eres malo Soy malo No sabes jugar en equipo No sé jugar en equipo Definitivamente Nueva hada, señores Y ella nos va a abrir el paso al nuevo mundo Y pum Ah, tiene una campana Pensé que tenía un martillo Ella tiene chablanes Ahí está Otro túnel, señores Ok, guárdate pues Ok, guardamos Perfecto Perfecto Y bueno, señores Por aquí vamos a acabar el video del día de hoy Métete Métete Para que lleguemos al otro mundo por lo menos Y las canciones de la niña Pedófilo Oh, es un mundo de hielo Creo Se ve que es de hielo Porque todo está como que brillosito Y con un Como que glaciar Ahí Qué bueno, señores Muchas gracias por haber estado en todo este video ¿Verdad, Monux? Así es Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Para que sepan cuando hay video Cuando jugamos Y todo ese rollo ¿No? Por ahí andamos Igual haciendo varias cosas Que de verdad No se deben de perder Este Los links de Monux Igual están en la caja de Descripción del video Ahí pueden encontrar El Twitter de Monux Es Yvonux G El mío ya lo saben Es Alex84 En todos lados Twitter Facebook Instagram Y todos pinches lados ¿Verdad, Monux? Sí, yo no tengo nada Solo Twitter Solo tiene Twitter Y bueno Ahí pueden seguir Yvonux Este Escribirle Este Mandarle saludos Igual ella les va a responder Porque es buena niña Y bueno, señores Por aquí se acaba este video Yo soy Alex84 Yo soy Yvonux Y recuerden Que si tuvieron un mal día Dormen Despierten Y pónganle play Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!